Mirá, en el diario voy a titular que no sos santo lasear, pero sos el falucho que cuando le dejan una también pega una piña y noquea, ¿no? ¿Está bien? No, no sé si lasear, la verdad que no me gustan las manos, soy medio maricón para mí, pero no, no, por suerte me quedó ahí, pude convertir de nuevo, pero el esfuerzo de mis compañeros es increíble y bueno, a uno le toca hacer lo más lindo que quede el fútbol, hacer un gol, pero después atrás vienen los defensores, los volantes, han corrido todo, así que contento por eso y creo que fuimos justo ganadores y nos vamos muy contentos hoy. No hubo diferencia, yo creo que incluso hasta lució mejor Villamitre, en el primer tiempo tuvieron situaciones, sacó una clarita ya ardente, creo que agobó un pelotazo muy difícil y bueno, la segunda que tuvieron, castigaron, ¿no? Sí, sí, la verdad que tiré un zapallazo ahí, en el primer tiempo iba a ser un golazo, pero bueno, arquero con jerarquía, jugador con jerarquía, a San Martín, nos plantamos muy bien, tuvimos algunas situaciones claras que no las pudimos aprovechar, en el sentido de la puntada final, pero bueno, por suerte vino ese centro hermoso de Palacio y bueno, no me quedó otra que poner la cabeza y para decretar el 1-0, que muy contento para nosotros. A mí me gustó cómo se plantó el equipo, ¿no? No tuvieron mucho rodaje futbolístico, pero hoy no se notó ninguna diferencia, ellos venían con varios amistosos. Sí, sí, la verdad que nosotros veníamos con dos semanas y media, pero bueno, a veces te puedes jugar un poco en contra, todo a favor, estaba un poco más suelto y capaz que un poco más duro, si bien habían hecho amistosos, pero viste, te cuesta el primero 3-4 partidos amistosos y 2-3 del campeonato, te cuesta siempre. Hoy era un partido oficial, distinto, y bueno, nos plantamos muy bien y por suerte nos pudimos llevar la clasificación a Bahía. Y siguen haciendo historia, que es importante en esta Copa, ¿no? Sí, sí, seguimos haciendo historia, estamos contentos por eso, pero bueno, ahora el Marte arrancar de nuevo en otro torneo que nos interesa a nosotros, en Monta Hermosa, la parte más dura, así que ahora a disfrutar esto, pero el Marte arranca lo más lindo, que es la pretemporada, y estamos todos juntos allá en Monta. ¿Qué decir de la hinchada? ¿Te motivas a la gente? Sí, sí, no, sin palabra, agradecido, no tenemos palabra para agradecimiento, situaciones muy complicadas en el país, venir 600 kilómetros, gastar en hoteles, gastar en comida, en entrada, la verdad que no tenemos palabra de agradecimiento, lo único que podíamos hacer era darle un mimo, que era llevar la clasificación, dejar a los más altos Villamitre en la Copa en la historia, así que bueno, por suerte lo pudimos conseguir. Bueno, mucha suerte en el próximo objetivo que va a ser buscar el ascenso al Nacional B. Bueno, bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen regreso con todos los colegas, así que nos estamos viendo en Bahía. Gracias, muy amable.